Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y el lick de esta semana es al estilo de Dave Mustaine de Megathe. Para este lick vamos a utilizar la escala de blues menor que es como la penta menor más una nota extra llamada blue note y vamos a usar esta escala por ejemplo desde mi. Contiene estas notas mi, sol, la, la sostenido o si bemol, si y re. El ritmo es semicorcheas y la técnica que vamos a utilizar es una combinación de ua y legato. Trae tu guitarra y comencemos. Muy bien, vamos a empezar haciendo esta frase repetitiva. Es una idea de 16 notas que vamos a lukear durante dos veces y voy combinando notas pulsadas o mayormente la primera nota de cada cuerda es con ua y ligo si tengo dos notas. Voy a utilizar solamente tres dedos. El dedo 1 en el traste 12, el dedo 3 en las notas que estén en el traste 15 y el dedo 4 en las notas que estén en el traste 17. Y en la segunda parte del ritmo vamos a hacer esto. Puedes empezar lentamente este lick y hacerlo en otras cuerdas o quizás en otras posiciones de la escala de blues menor y es muy común esta herramienta tanto en el hard rock como en el heavy metal. Y este lick lo tomé prestado de una frase que hace Dave en la canción Holy Wars de Megadeth, si mal no recuerdo, ahí puedes escuchar este lick. Recuerda que te dejo los archivos de esta lección en patreon.com barra sebastián salines. En esta plataforma puedes descargar más de 50 lecciones con archivos en PDF, Guitar Pro y Backing Tracks. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya sido de utilidad en tu aprendizaje y práctica musical. Si así lo fue, recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Si quieres aprender de una forma ordenada, sistemática y lógica todos estos conceptos que te enseño en el canal, de escalas, acordes, arpegios, modos, técnicas, te invito a que explores los contenidos de mis libros y discursos en mi página web sebastián salinas guitarra.com. Ya están disponibles en versión papel y en versión digital en Amazon. Si quieres la versión en papel, tienes que pedirla en Amazon.com si estás en Latinoamérica y Estados Unidos y en Amazon.es si estás en España. Eso fue todo por hoy, deja algún comentario u opinión aquí abajo del vídeo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Te mando un abrazo y te veo en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!